Muy buenas noches, aquí comienza Más Andrea, le damos la bienvenida a la audiencia de San Luis. Ya está mi invitado aquí en el piso, está el reconocido dirigente de la Unión Cívica Radical, Miguel Bonino. Buenas noches Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, cada vez que yo tengo posibilidad de salir en algún medio me pongo contento, feliz, porque es la única posibilidad o la gran posibilidad que uno tiene de llegar a la gente. Que la gente se entere qué es lo que uno hace, qué es lo que uno piensa, cuáles son las cosas que uno defiende, cuáles son las cosas que uno cree que no se hacen bien. Bueno, cambio de autoridades en la Unión Cívica Radical, Álvarez Pinto, ¿me querés contar esto? No, está bien, se acordó una lista de consenso con la reelección por dos años más de Juan, que creo que era alternativa porque pensar en una elección interna era confrontar. Vos sabes que después de la confrontación siempre quedan heridos en el camino. Y esos heridos por ahí, hoy necesitamos más que nunca los heridos, los sanos, necesitamos de todo, porque el radicalismo obviamente que no está bien. Entonces creo que ha sido acertado poder acordar una lista única de la que participaron todos los sectores, así que estamos bien. ¿Cómo ves a la Unión Cívica Radical para las próximas elecciones? Mira, yo sostengo lo que sostienen algunos otros dirigentes que no son del radicalismo. Acá hay tres posturas a nivel nacional en la sociedad claramente definida. El oficialismo con mi ley que debe andar en un 30 y pico por ciento de voluntad. El kirchnerismo que puede andar en un 20 y pico redondeando el 30. Y una fuerza del medio. Siempre. En la que estamos los que no somos kirchneristas ni los que adherimos a mi ley. Y bueno, creo que sobre esa franja la Unión Cívica Radical tiene que trabajar. ¿Y aquí en San Luis? Lo mismo, lo mismo. Todo lo que tenga olor a acá hay que desterrarlo. Todo lo que sea extremadamente partidario como son los de mi ley también. Y bueno, esa franjita del medio en la que está la Unión Cívica Radical, hay algún sector del PRO, hay sector del peronismo, hay socialismo, hay un montón de expresiones políticas que no conviven ni con uno ni con otro. Y bueno, podemos integrar una fuerza. Bueno, a vos te gustan esas alianzas. No necesariamente con el kirchnerismo, pero el peronismo no está negado, vos. No, 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 por supuesto, porque hay peronistas buenos. A mí en la Cámara en los ocho años que yo fui diputado me tocó trabajar con un montón de peronistas que vos los veías que son austeros, que son honestos, que son laburantes. Bueno, y me parece que sobre esos valores hay que trabajar. ¿Sobre el veto del financiamiento a las universidades, tu visión? Mirá, una barbaridad. Lo que pasa es que acá no se dice la verdad. Contame cuál es la verdad. La verdad es que mi ley quiere sepultar la enseñanza pública. Mi ley quiere que se termine la enseñanza pública. Quiere lo privado. Entonces empieza con este versito. De que no se auditan las universidades en el último tiempo. Que no se mienta. Porque la Auditoría General de la Nación era la encargada de auditar a las universidades. Y todas las universidades, más o menos. ¿Pensás que no hay negociados ahí? El tema, ¿sabes cuál es? Fernández firmó un decreto diciendo que no se auditaran más. ¿Por qué mi ley en enero no sacó otro decreto diciendo las vamos a auditar? Porque a él le conviene no auditarla y salir a decir que hay corrupción. Seguro que hay corrupción. No hay, no conozco ningún estamento del Estado que no haya corrupción. No hay. No hay ninguno. Entonces, digamos, ¿por qué no se auditan? ¿Por qué no se auditan? Porque lo más fácil es cortarle la cabeza a todo. Lo que pasó con jubilados. Lo que pasó con jubilados. ¿Qué familia argentina, pregunto yo, le pregunto a mi ley, no tiene un jubilado con la mínima en el ser un familiar? Si no lo tiene ahora, no tiene alguien que se jubile el mes que viene o el año que viene o dentro de dos años con la mínima. Entonces, bueno, eran monedas. Mintió mi ley tirando una cifra astronómica y además el planteo, por ejemplo, a las universidades. No. Las universidades quieren aumento, quieren mayor presupuesto, que digan de dónde salga, de dónde sale. No, 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 no. La educación, la salud, la seguridad son resortes del Estado. Es el Estado el que tiene que proporcionarle los medios a la salud, a la educación. ¿Qué le voy a preguntar a un rector? ¿Qué le voy a preguntar a Marcelo Sosa? Que me diga de dónde va a sacar la plata para mejorar los sueldos. El otro día vi el sueldo de una docente, 400 mil pesos. ¿Y qué le voy a pedir? A Víctor Moriñigo, a Marcelo Sosa, que se junten y ellos determinen de dónde va a salir la plata. Si ellos no manejan el Estado Nacional. Eso tiene que surgir del gobierno nacional, es decir, cuánto para uno, cuánto. Lo que está pasando también en la salud. Auditando. Hay que auditar, porque ladrones hay en todos lados. En todos lados, sí, coincidan. Y, por ejemplo, el tema de los fondos fiduciarios. Ese fue un invento de Menem. Menem creó cuatro o cinco fondos fiduciarios que eran organismos para que se ubicaran los amigos y para tener resortes de plata. Y Massa y Fernández crearon no sé cuánto, hay como 25. Yo creo que hay que hacerlos desaparecer. No sé si pueden quedar dos o tres. Veía la otra vez un fondo fiduciario que tiene que ver con el medio ambiente, las quemas, los bomberos y todo lo que es la reposición de árboles y todo eso. Una cifra asignada astronómica. Creo que 17 mil millones. Entre las cosas que tiene ese fondo fiduciario que hace, está la capacitación de bomberos. El año pasado, el 2023, ¿sabes cuántos bomberos se capacitaron en la Argentina con plata que debería haber salido de ese fondo? ¿Cuántos? Sí. No se capacitó un solo bombero, que es una de las funciones del fondo fiduciario. Entonces hay que meter los presos a los que lo manejan y recuperar esa plata porque eso no puede funcionar más. Bueno, es un tema muy sensible el de la educación. Bueno, es muy sensible para todo. Y guarda, y guarda que se lo va a llevar puesto. Guarda que el tema de la educación, el 80% de la sociedad está en favor de la educación pública. El 80% de los estudiantes vienen de clases medias y baja y baja. Entonces guarda, no joda mi ley, perdón la expresión, con el tema de la educación porque es una cosa... Mucha gente, bueno, que está arrepentida ya con el voto. ¿Por qué te crees que bajó 10, 12 puntos en un mes? Sí, 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 impresionante. Bajó 10, 12 puntos primero, por lo de los jubilados. Además, lo más irracional, lo más irracional, haber hecho un festejo, un asado en olivo para agasajar a los 87 tipos que votaron en contra de los jubilados. Eso es un error. No era mucho el aumento. Bueno, Bachel explicó aquí que, bueno, se va a hacer un cambio, pero no sé si sale. No, 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 no. Lo que pasa es que ellos manejan los números y te ponen un número inmenso de grande, entonces voy a decir, claro, el déficit fiscal y todo. Compran menos aviones. ¿Para qué compramos aviones? ¿Para qué compramos aviones? Ahora quieren comprar dos submarinos, quieren comprar también de guerra. Ojo que apoya a Israel. Es un tema que a mí me preocupa, es un tema que me preocupa. Bueno, pero te quiero cambiar porque quiero hablar del narcotés, la propuesta de Claudio Pollo y del gobernador. Y, bueno, hoy en los titulares salía Cardarelli, ¿no?, diciendo que no le parece bueno que los jueces tengan que pasar por un narcotés, que sería parte de la vida privada. Yo hoy en la editorial hablé de esto, me parece que no, me parece un bochono lo que dijo Cardarelli. Yo aplaudo esto nosotros, yo lo he planteado, no ahora, lo he planteado hace mucho, que los funcionarios deberían someterse a todos. Todos. Y está bien que un funcionario se someta. ¿Y qué garantía a mí me da un juez o un secretario de un juzgado que vaya pasado de vuelta? Exactamente. Pienso lo mismo. Pienso lo mismo. Por supuesto. Tienen que ser controlados. No puede haber cocainómanos en la justicia. No puede haber. No puede haber en la justicia, en los cargos gubernamentales, en ningún lado. ¿Cómo resuelve una causa un juez que, bueno, que es abrito a la cocaína? Claro, ¿qué va a resolver? ¿Cómo lo resuelve? Además, a mí que me va a juzgar un tipo que no sé si el momento que tiene que hacer el fallo está en sus cabales o se pegó un saque antes de ir y está pasado de vuelta. Lo que pasa es que, bueno, hay miedo ahora. Claro. Hay miedo. ¿Sabes por qué dice eso el secretario? Habrá mucho. Habrá mucho en la justicia, a lo mejor. No queremos juzgar a nadie. Claro, yo tampoco. Pero a lo mejor tiene miedo porque a lo mejor hay mucho. Bueno, es un problema de ellos. Yo creo que van a saltar mucho y que tendrán que renunciar. Sí, que renuncien y se vayan a la actividad privada. El ejecutivo de aquí. Porque no. Y, bueno, hay una ordenanza aquí. ¿Vieron porciones? ¿Llegó porciones? Bueno, queremos hablar porque hay una ordenanza de un proyecto justamente que sacó porciones. Yo aplaudo, aplaudo. Pero, bueno, no se está cumpliendo. Porque no hay... El intendente de la punta de Irio, el intendente de San Luis también. Y así tiene que ser, tiene que adherir todo el mundo. Gracias, Miguel, por estar en mi programa. Te llamo, eso insiste. No, lo que pasa es que yo... Lo persigo mucho, me encanta tener... Yo soy jubilado, pero trabajo. Sí, obvio. Yo vivo en una casa con muchos parques, muchas plantas, algunos animales. ¿Qué decís vos, Jul, Andrea, de nuevo? ¿Qué decís? Después la atiendo. Otra vez, Andrea. Otra vez, Andrea. No, no, no. Más Andrea. No digo eso, no digo eso, sino que hay veces que por ahí... Que no se puede, que no se puede. Hay que esperar, hay que saber esperar. Yo soy muy paciente. Los vuelvo a llamar, ¿eh? Y hay momentos en que yo digo, el celular los meto en un cajón. Claro, hay que hacer eso. Una bendición de Dios, no escuchar el celular. Es verdad. Gracias, Miguel, por estar. Un abrazo. 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 Está en el piso Walter Hoyos, reconocido empresario de aquí, de Villa Mercedes. Interactúa en el espacio libertario para las elecciones. Lo presento. Bienvenido, Walter. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Bien. Bueno, vamos a hablar de todo un poco. Y, por supuesto, quiero preguntarte por todo lo que pasó con el señor Bartolo Abdala, un referente de hoy, un referente de hoy de los libertarios. Tenía, bueno, estaba muy bien con la imagen. Por supuesto, cayó a pique. Estaba con imagen positiva. Bueno, sus dichos. Y, bueno, quiero que me comentes sobre eso. Mira, lo que pasó con Abdala, bueno, él es una persona que no tiene un parámetro. Porque estuvo conmigo en el PRO, estuvo con Alberto, con Adolfo, ahora estuvo con Macri y ahora está con tres, digamos, con los cuatro. Si es próximo, va a estar con el próximo. Digamos, no es una persona que diga, no, no, es libertario, no es del PRO, no, es albertista. Digamos, si vos me preguntás qué, albertista. Ahora, que estuvo en el PRO, como presidente del PRO y como diputado, fue compañero mío de la Cámara cuatro años y que ahora sea senador nacional es otra historia. Y es presidente también, así, en senadores. Sí, sí. Bueno, un triste episodio. Le costó bajar todo lo que subió, los 20 o 50 escalones. ¿Cómo cambia todo en un minuto? Sí, un segundo. Sí, un segundo cambió. Sí. Pero, bueno, era como un candidato a gobernador. Ahora no creo. No, ya no creo. ¿Y cómo quedan los libertarios? ¿Estás en el mismo espacio? Vos trabajaste por el cambio. Yo trabajé por el cambio porque sabía que era, que triste hubiese sido hoy masa presidente. Primero que fue un año masa presidente porque Alberto se dedicaba a otras cosas y él manejó el país durante un año y lo estrelló el país, lo estrelló. Hoy en día estábamos en terapia intensiva, ahora ya estamos en sala intermedia, ¿viste? El país ya está en sala intermedia. Ya la inflación bajó 3,4% en septiembre, ¿no? Sí, sí. 3,4. Ya podemos estar a nivel de otros países comparándonos con otros países. Antes no nos podíamos comparar solamente con Venezuela. Ahora ya estamos, ¿viste? Peleándola con Brasil, con Perú, con otros países. Estamos ahí, estamos ahí. Cuando ves ahí, con Brasil. Estamos ahí. Sí, mirá, ahí tengo un listado y te vas a dar cuenta que Estados Unidos está del 2%, ¿no? Sí, sí. Así que, bueno, hoy el país es otro. Digamos, empieza a haber créditos, ¿qué es lo que pasó? Los bancos tenían la plata que se la prestaban anteriormente. El sector empresarial está mejor. Está mejor. La clase baja está ajustada. Sí, está ajustada. No, no, no. Te digo, a mí me iba mejor económicamente en lo personal con gobierno como el de Cristina, como el de Cristina, porque por mi actividad me iba mejor que un gobierno que no tenía ningún tipo de... No tenían el norte, que iban para cualquier lado. Pero, por eso te digo, yo no hablo sobre lo mío. Hablo sobre lo general. El país se arregla en lo general y después hacia abajo, ¿no? Es como uno. Uno está bien económicamente y arregla la vida de tus hijos. Si uno... Tus hijos van a protestar porque no van a poder ir, porque no están yendo al cine como iban antes, no pueden salir como salían antes, pero es hasta que se acomoden las cosas. El país es así. Yo lo veo bien al país. Lo veo encaminado con un norte. Mirá, hoy salió el tema de la AFIP. ¿Vos sabés cuántos son los sueldos de un funcionario de la AFIP? ¿De un director? ¿Tenés idea? No, no tengo idea. Bueno, 35 millones. No por año, por mes. Le digo al que tiene que pagar el monotributo mañana, que no lo pague. ¿Qué quiere que le te diga? Para que un director gane 35 millones por mes... ¿En qué portal salió eso? Hoy lo sacó. Que iba a haber los sueldos, hoy lo sacó el presidente. Está entre 14 y 35 millones por mes los sueldos de la AFIP. Digamos, ¿cómo querés que funcione el país? Terrible. Sobre el veto al financiamiento a las universidades que pensás. Mirá, ¿yo qué es lo que veo? La UBA. Vamos a la UBA. Un tema muy sensible. Yo estudié en la UBA. Yo estudié arquitectura, de los cuales me tenía que ir a la noche porque a la tarde, yo de día trabajaba y tomaba dos colectivos para ir. Yo vivía en Buenos Aires antes, ¿no? Y sé lo que es la universidad pública. Sé y la quiero. Yo, para mí, la UBA es la mejor, la tengo dentro de las mejores del mundo. La defiendo, muerte. Pero la UBA la última vez que rindió cuentas sobre sus gastos fue hace 18 años atrás. 2008. Rindió el 2008 lo que había gastado en el 2006. Yo estoy a favor, pero estoy a favor de las auditorías. Sí. Entonces, si vos me preguntas qué es el veto, el veto es la gran protesta a que no me estés mirando las cuentas. Y todos somos buenos, pero hay que mostrarlo que somos buenos. Entonces, yo en el lugar del presidente hubiese hecho exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Si veo cuentas que no son claras, vamos a barajar todo de vuelta. Acá no se está jugando la universidad pública. No, acá lo que se está jugando son los controles a la universidad pública. Ese es el problema. Los gastos, ese es el problema. Nada más que eso. Yo te digo, para mí vos me preguntás, ¿y la Universidad de Buenos Aires, la UBA? Volvería a ir, digamos. Y es una universidad que yo se la recomiendo, o la UBIME, o las universidades públicas, ¿no? Sí, sí. Es la solución a la pobreza. ¿Cómo ves el espacio libertario aquí en San Luis? Bueno, yo veo que han comenzado algunos que hacen, bueno, son conocidos por usurpados. Pero el sector del pescotas está, bueno, uno empieza a analizar, ¿no? Sí. Como que empiezan a arrimarse, la verdad que, bueno, no tiene nada que ver en cuanto al espacio libertario. Pero vos lo estás viendo, percibí eso. Mirá, yo lo que percibí desde un principio, ayudé, ¿no? En Aspaso, y ayudé años atrás a Ernesto Bellettini a afiliar gente, de los cuales habían afiliado, acá en Villa Mercedes, unas 700 personas. Mucha gente se había arrimado, pero lo que falta es dirigentes. Dirigentes que tengan un local al público, en donde la gente pueda ir, afiliarse, pueda saber las novedades, puedan salir. La gente necesita tener un representante, como todos los partidos políticos. Como ven, el radicalismo, la gente necesita ir a su local, el peronismo, todo. Y acá lo que veo es que los libertarios, había un movimiento que hace ahora dos o tres años, que afilió muchísima gente, pero que, bueno, no tuvo su lugar o no le dieron su lugar y hoy está ahí. No hay un local en San Luis, no hay nadie que lo defienda. Yo no veo a nadie que defienda al presidente. No veo. ¿Bartolo Pdala? Y no, ahora no puede aparecer Bartolo. Perdón, Bartolo ha estado varias veces. No, pero yo no tengo nada personal con él, ¿eh? Sí. Pero lo sufrí mucho en el PRO, en donde teníamos leyes de nación que teníamos que, para que las aprueben, y nos votaba en contra. Bueno, vos la escuchaste hablar a... Era como si tenés un jugador de fútbol, vas a hacer un equipo, y el arquero se deja meter los goles. Es igual. Arrascaeta, ¿la escuchaste hablar? ¿La escuchaste en alguna entrevista? No, no, no. ¿Le pedimos? ¿En algún momento pedían las entrevistas? Sí. Bueno, con la dirigencia política, los legisladores que no participan, que escriban la nota, que no... Inecesario. Da mucha impotencia, porque la gente también pide escucharlos. Paga un sueldo. Está en un lugar... Paga un sueldo. La gente paga un sueldo a un diputado, a un senador, a un concejal, y de los cuales necesita tener contacto. Yo nunca la escuché, perdón, porque, bueno, tengo muchos enojados, que siempre vienen enojados, pero bueno, si comparamos, por ejemplo, con la diputada Bachey, que continuamente está interactuando, uno le pregunta, todo el tiempo salimos por la radio, es... Sí, hay nada más. Bueno, yo no la conozco, es una senadora, no sabemos lo que es. No sabemos cómo está trabajando. Bueno, obviamente también lo nombramos al señor Negri. Sí, yo con Rodolfo tengo una amistad, pero bueno, él no es político, no... Bueno, está en un lugar... Está en un lugar que sí, pero no... Totalmente político y en un espacio... Bueno, tendría que tomar otro tipo de... ¿Vos pensás que no tiene ambición, Negri? Como ambición, sí, pero no es... La política no es así, la política es tener un local y hablar con la gente, atender a la gente, ver las necesidades. Uno es un representante de la gente, no representante de su propio... ¿Cómo encontrás Villa Mercedes? Vos que siempre estás tomando un cafecito, tenés muchos amigos... Bueno, ¿cómo encontrás Villa Mercedes? Villa Mercedes? Bueno, yo soy amigo de Maxis, tengo una amistad con Maxis. Son todos amigos de Maxis. No, no, pero bueno, ahora vamos... ¿A mí qué me gustaría decirle a Maxis? Maxis, para vos. ¿Qué me gustaría? Mira, acá falta la idea principal de gobierno. ¿Cuál es la idea principal? Vos agarrás a Alberto Rodríguez. La idea principal es obra faraónica, ¿no? Y la locura de él era hacer obra faraónica, muy alejado de la gente, pero bueno, en lugares a donde nadie no puede ir, suponete tener, no sé, casa gobierno o el hospital en el medio de la ruta a 7 kilómetros, 10 kilómetros del primer paciente. Sería más o menos, igual que el de Juana Coslay, el de... ¿Y qué es lo que cuestiona frontera? Porque yo cuestiono otras cosas, por ejemplo. Lo que yo le diría es que tome una idea principal de gobierno, es decir, yo soy frontera y mi gestión es esta. Es la idea principal de partido. Eso me lo enseñaron en la facultad. La idea principal de partido es la idea que se dice en dos palabras, una palabra o una línea, pero es fuerte. Y eso es tu gobierno. Bien. Pero habla mucho, tiene mucha gente trabajando. No, no, pero bueno, ¿qué puede ser? Decir, lo mío fue esto. Lo mío fue esto. ¿Qué es lo que hice? Está a la vista. Que vos digas, ah, esto es frontera. Es lo que le está faltando. Una idea de partido. Esto pasa en todos los gobiernos, ¿eh? Vos ves a nivel nacional, lo ves a nivel nacional, la idea... Milay tiene una idea de partido. ¿No tenés críticas para la frontera en la ciudad? No, no, no. Yo lo que le diría... Basurales, cloacas... Yo lo que le diría es que su segunda gestión, que termine con una obra, con algo que lo caracterice, que caracterice a la ciudad, digamos. Algo importante, algo que diga, ah, lo hizo frontera. ¿No? Que eso es muy importante. Está mandando idea. Bueno, las obras son siempre de la provincia. No, 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 pero que gestione. Que se gestionan las obras, se gestionan o sale con recursos o sale con lo que sea, ¿no? Pero, digamos, si yo le tengo que decir hoy algo, es... Falta eso. Que digan, gracias, Maxi. ¿No? Eso le falta. Pero yo se lo digo a él, acá, allá en donde sea, porque yo le tengo cariño. Porque yo lo conozco hace muchos años y es buena persona. Sí. Vos por ahí tenés problemas con él. No, no, a mí me pasa en la justicia que digo, bueno, son todos cariñosos también. Son todos cariñosos, pero bueno. Juegan, juegan. Como es deportista, frontera, tiene muchos amigos en la justicia que jugaron al rap y que jugaron... A mí, a mí, mi humilde, mi humilde opinión es esa. Es decir, gracias por tal cosa. Eso sería ya decir, bueno, mi gestión es esta. Bien, bueno, estaba con los baños de la terminal. La verdad es que no está muy buena la terminal de Villa Mercedes, pero ahora parece que la obra es los baños de la terminal. Hay mucho que arreglar en la terminal. La verdad es que vos conocés y fuera de cámara hablamos de los viajes que hacés. No viajas en colectivo, pero vos visitás la terminal. Yo debo tener de cada... Les cuento, tengo mi familia en Buenos Aires, dos hijas mayores allá y viajo siempre. Antes viajaba casi todos los fines de semana, ahora viajo uno al mes. Y la mayoría de los viajes que los hice, micro. Bien, ¿y qué te parece la terminal de Villa Mercedes? Sinceramente, sacala mi guisimo. ¿Cómo la ves? No, está muy caída, ¿no? Muy caída, no está iluminada. Y la entrada a la ciudad, eso es lo que me pasaba a mí. Tenía que entrar de noche. Me deprimía entrar de día a la ciudad. Me deprimía. Pero te digo, a lo largo de... Ahora en octubre cumplió hace 22 años que estoy en Villa Mercedes. Y es como que necesita algo como para dar una bienvenida a la gente. Le falta eso. Sí, sí, le falta. Desde la terminal... San Luis es otra cosa, obviamente. Claro, entra a San Luis y es una cosa maravillosa. Bueno, no se enoje en vivo porque la lista de enojados es grande. Va creciendo. Va creciendo y eso que estoy muy tranqui. Pero la verdad que a mí la terminal no me gusta para nada. Bueno, ahora estaban con los baños, pero hay que cambiarle el aspecto. Sí, creo que con los baños no se arregla. Digamos, los baños es algo que no se tiene que dudar de que estén bien o que tienen que estar bien, digamos, de todos lados. O sea, pero falta... Eso no se arregla con los baños. Walter, ¿vas a seguir trabajando en el espacio del libertario? No, no, no. ¿Lo tenés decidido porque era...? No, no. Yo en política no voy a ser más candidato. Allá hace 2019 terminé en mi gestión. Te contamos que fue exdiputado, mandato cumplido. Sí, fui vicepresidente de la Cámara. Sí, sí. Pero no. Viste que la vida son etapas. Primaria, secundaria, facultad, la política. Me gusta opinar como vengo... ¿Estás seguro porque esto queda de archivo? No, no, no. Totalmente en archivo. ¿Sufriste mucho la persecución? Sí, sí. Bartolo. Ahí está. Bartolo. Pero bueno, más allá de eso, la política es así y uno, si está en política, sabés que acá no hay nada personal, pero si vos estás sentado en una silla, agarrate, ¿no? Tenés que tener una piel así de gruesa, antibalas y bueno... Sobre todo esas páginas maliciosas que salen nuevas. Bueno, me quiero enterar quién es. Hay una página, la verdad, bastante maliciosa. No, 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 no la debemos nombrar acá. No le vamos a dar... No, aparte le das identidad. ¿Sabés qué le das identidad? Sí, hombre, le das identidad. No sirve, no sirve nada. No, 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 para nada. No. Pero bueno, aparte cuando son anónimos. Yo siempre digo, por lo menos en mis páginas, bendito viernes, que está inactiva, se abre para las elecciones y tiene, bueno, mucha repercusión. Pero no pueden ser anónimas las páginas, ¿no? No, tienen que tener un nombre. Porque si no, cualquiera dice cualquier cosa. Un nombre, apellido y un DNI. Exactamente. Y un domicilio. Y un domicilio. Exactamente. Porque si vos... Si no, cualquiera habla cualquier cosa. Y cualquiera difama total. ¿Y vos qué le vas a decir a algo? ¿Le vas a mandar una carta documenta o dónde? No, no, pero bueno, algunos conocemos las páginas o peretas. Las páginas que tienen tres seguidores, las páginas que... Bueno, ya sabemos cómo... Sí, pero no, no hay que hacerse problema. No, para nada. No, porque esto es parte de todo, ¿eh? Esto es parte de todo, así que no, no, no es importante eso. Me gusta tenerte, Walter. ¿Mañana viajar? ¿Fin de semana largo? ¿Sabes que me iba a ir mañana a la mañana? Sí. Pero el cumpleaños nada más el fin de semana que viene. Ay, ¿y qué hacer? Y dije, no, no puedo irme. Hoy me di cuenta que el 19 es el cumpleaños de mi mamá, entonces es que... Uy, no, no voy a ir este fin de semana y el otro se juntan todos mis hermanos. Claro. Bueno, te quedan los dos fin de semana. Y aparte tiene 89 años, vos no sabés cuál es. Sí, pero te sigo en las redes y veo que siempre estás ahí con tu mamá. Viste, las personas mayores siempre tenés que estar porque vos no sabés cuándo es el último cumpleaños. Dios tocó madera, Dios no quiera, pero bueno. Así es, todos estamos en la misma. Hay que disfrutar cada día en lo posible, con lo posible y ser felices. Gracias. No, gracias a vos. Ya está nuestro próximo invitado. Quedate. Está aquí en el programa el concejal Andrés Folgione del PRO. Buenas noches, Andrés. Gracias por estar. Buenas noches, Andrés. Un placer, como siempre, estar acá. Bueno, hoy estuvieron con el gobernador. Cuéntame qué hicieron. Estuvo una gira bastante amplia por toda la ciudad. Recorrió mucho los centros de salud. Bien, la verdad que bien, sabiendo que la situación... Con mucha agenda. Una agenda prolongada, pero enfocándose en la salud, donde tenemos varios reclamos, pero el gobernador, algo que lo caracteriza, es que no le tiene miedo los reclamos. Y él sabe que si estamos en esta situación, es por la herencia. Yo sé que por ahí es medio redundante hablar de la herencia, la herencia, pero es así. Cuando no hay un mango, en algún momento todo empieza a explotar. Y tenemos la suerte que este gobernador viene todos los jueves a Villa Mercedes y nos escucha. La gente le puede reclamar, le puede decir lo que está bien, lo que está mal. Eso es algo sumamente positivo. Entonces, él sabe de primera mano cuáles son los problemas que tenemos en Villa Mercedes y en San Luis, porque viaja constantemente. Bueno, autor del proyecto que se dio aquí en el Consejo Deliberante, honorable Consejo Deliberante, Narcotest para el Ejecutivo, Obras Sanitarias y... Para todos. Para todos. A mí me pone... Sí. Me puso muy orgulloso cuando vi que el gobernador tomó esta bandera. Sí. Porque vos sabés que es un proyecto mío de hace varios años atrás, que lo presenté ahora tres años, cuatro, y se aprobó el año pasado. Es la ordenanza 12.011. Pero no se está cumpliendo. Del 2023. Y, bueno, me ha llenado de orgullo. Después todos empezaron, viste, como a tomar esta iniciativa. De hecho, Claudio siempre hace referencia a una diputada, Marisa Patafio, pero ella prácticamente me lo pidió y lo copió del de Villa Mercedes, que está muy bien redactado, el de acá. Siempre digo, Andrés, que hay que ver la película, viste. Yo sé que vos sos más de la foto a veces, que ves la foto muy... Y te enojas y decís, ¿y qué pasa? Yo soy más de uno con los años en la política que va viendo la película completa. ¿Pocos filtros? ¿Me ves eso? ¿Querés decir? No, no, no. Sos del momento, del ahora. Yo creo que la película es positiva. Años atrás nadie hablaba de esto. Nadie. Ahora, de pronto, hay una ordenanza... Pero no se está cumpliendo la ordenanza. Hay una ordenanza que no se cumple, porque dice que la tiene que hacer el policlínico, el policlínico dice que no hay reactivo. Bueno, habrá que modificarla, pero si hay una ordenanza aprobada, que dice que todos los funcionarios públicos, intendente, vice, tribunal de contralor... ¿Se puede cambiar en este momento un punto? Porque yo creo que los políticos están todos en condiciones de pagar el narcotés. Sí, sí se puede. No, pero me parece que no sería el Estado quien tenga que pagar ese narcotés. Sí se puede, y lo único que habría que tener cuidado, porque vos sabés que si uno paga, puede haber ahí algún interés encontrado. Está bien, yo pongo el dinero, pero tengo que tener que me controle. Y la ordenanza de Villa Mercedes habla de esto, de tener un frasco con etiqueta A, un frasco con etiqueta B, que en definitiva es la misma muestra, pero se distribuye a dos lugares diferentes. Uno se puede resguardar por si uno tiene una duda de que lo adulteren, y el otro es el que va a un análisis, que por supuesto lo podemos pagar. Yo creo que estamos en condiciones. Pero insisto, años atrás no hablábamos de esto, y ahora ya está instalado. Ya se trató en la Cámara de Diputados, que no se aprobó, pero se está hablando. El gobernador firmó un decreto, y ya adhirió el municipio de La Punta. Sí, sí, me encanta. Entonces a mí me parece que si uno ve de la nada a esto, es un paso importante. Lo que a mí me gustó es que lo que dijo, expresó Cardarelli, con respecto a que los jueces no tendrían que hacer ese test porque es su vida privada. Lo vi, lo leí. Lo hablamos con Bonino, bueno, hoy hablé en mi editorial, y bueno, no me interesaba hablarle a Cardarelli, pero la verdad que inapropiado me pareció. Yo siempre insisto, ¿no? Uno tiene una vida privada, pero si lo que uno hace en la vida privada puede afectar lo que hace en la vida pública como funcionario público, deja de ser privado. Entonces si uno tiene un consumo problemático, es complicado. Y de hecho lo llevo a otro ámbito, que uno ahí por ahí abre los ojos. ¿Qué pasa si de pronto hay un doctor que tiene que operar? Hay un caso en Villa Mercedes sumamente conocido, no vamos a dar nombre, ¿no? El doctor. Pero eso es una persona pública que estaba pasando un problema de consumo problemático y que no se detectó a tiempo. Y vos recordás que la ordenanza lo que busca es concientizar, detectar a tiempo, apartar a la persona, sanarla, porque es una enfermedad, es un problema. Y no puede estar en un cargo. Se la retira momentáneamente y se concientiza. Acá hay un problema, no podés hacer esto. Apartate, te curás, después volvés. Y esto habrá que llevarlo un poco más. Que no presenté la ordenanza, porque siempre termino, ¿viste? Mis ordenanzas terminan en escándalo. Pero cuando uno entra a una fábrica, hay un análisis psicológico. Vos tenés que hacer todos estos test, el de la casita, el del paraguas bajo la lluvia. Tenés que hacer todo. Porque si no, no podés entrar loco o fuera de tus cables a una fábrica. Y en lugares donde hay niños. Donde hay niños se tiene que hacer pericias, narcotés. Entonces, ¿por qué? Si uno, en una fábrica, de pronto, para hacer operar y manejar una máquina, lo simplifico, tiene que hacer toda esta serie de controles, de drogas lo hacen ellos. En la fábrica se hace toda la vida. ¿Cómo no lo vamos a hacer nosotros? Donde hay muchísima más responsabilidad en las decisiones que tomamos. Entonces, no puede decir esto. Bueno, hace, en 2021, todos marchaban a hacerse el famoso hisopado. Bueno, así deberían marchar todos. Hacerse el narco, narco. No queremos ni jueces, ni ningún funcionario, justamente. Hay cuestiones que a mí todavía... Que consuman, sí. Hay que modificarlas. En la época de Mauricio Macri, esto se hacía mucho en las fuerzas de seguridad. Lo otro nos pasó hace poco. Que una mujer fuera totalmente de sus cabales asesinando a sus hijos. Probablemente si hubiera habido un control no hubiera pasado. En la época de Macri a las fuerzas, aleatoriamente se llegaba y se le hacía como en el fútbol. Viste que el fútbol es aleatorio. Vos no sabés ni cuándo, ni en qué momento, ni dónde. Porque no tenés que estar preparado. Si a mí me dicen, cada un año, bueno, yo sé que esto sucede a principio de año, me preparo. ¿Esto también hay que cambiar? Andrés, te cambio de tema porque tengo mucho para preguntarte. Es apasionante este. Sí, quiero preguntarte porque, bueno, se sigue hablando de la modificación de la carta orgánica. Se sigue hablando... A mí no me llegó Andrés. No llegó, bueno. No me llegó nada. Entonces, decilo, porque sí, habla mucho y obviamente... Y si lo están haciendo es muy trasbambalina, sin que lo veamos, sin que nos enteremos. Pero no hay nada, me parece que no es el momento, me parece que es muy complicado cambiarlo. Sí. No veo el objetivo de hacerlo, no creo que la sociedad esté dispuesta a aceptar... Los que pensamos del otro lado, bueno, decimos, ¿por qué sabemos que quizás necesita cierta modernización? No, es muy viejo, ¿no? La carta. Sí, todas, desde la constitución argentina hasta la carta orgánica. Pero pensamos, ¿no? Pensamos en ciertas ideas del intendente y yo pensaba, ¿no? La modificación justamente para ser re, 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 reelecto. Y esto nos preocupa. No, no va a pasar. ¿No va a pasar? Yo ya te lo dije en el último programa, hace falta una mayoría grabada en el Consejo Deliberante y nadie va a avalar algo tan disparatado. Todas las democracias del mundo tienden, como mucho, a la reelección. Sí, punto. Como mucho. Como mucho. Entonces, eso sería un retroceso. Lo vemos en otras provincias, no sé, en La Rioja, gobernadores como... Cerrado el tema de la carta orgánica, porque salen titulares, salen, bueno, páginas que hablan sobre este tema o algunos periodistas que también hablaban de... No, el Consejo Deliberante, la verdad que estamos trabajando en ciertas cosas importantes para la ciudad. Una de esas es el frigorífico. Marfrig, como lo conocemos actualmente, la Moroche en el pasado. El frigorífico lo compró, no sé si estás al tanto, André, una multinacional que se llama Minerva. Y bueno, está muy interesado en ampliar inclusive los puestos de trabajo. Como sabemos, es conflictiva esta planta porque genera ciertos olores. Pero bueno, nosotros estamos ahí viendo el equilibrio entre... Se van a generar, pareciera, 200 puestos de trabajo más. Son 800 actualmente, directos, o sea que trabajan en la planta. Se generarían 200 más y nosotros estamos ahí viendo el equilibrio en que eso se dé, ¿no? En no espantar a los inversores con decir, ustedes se tienen que ir de este barrio, pero que cumplan todo lo que tienen que cumplir respecto a, bueno, lo ambiental, ¿no? Los olores, los... Cambio, sí, perdón. No, y después otro tema que estamos trabajando de cerca. Viste que nuestra ciudad es hermosa, pero crece medio chata, ¿no? Esto es por el Código de Planeamiento Urbano, también viejísimo, del 80. Sí, pero ¿vos crees que están los cimientos bien como para que crezca hacia arriba? Como, bueno, el ejecutivo aquí lo dice, yo creo que no, ¿eh? Se tiene que hacer un estudio. Las calles y el problema de cuacas que tenemos es impresionante. Aquí tiene que venir gente de afuera, ¿eh? Porque las calles se están rasgando enteras. No puede seguir para arriba porque, bueno, no va a soportar, ¿eh? En el caso de que se puede, lo determina un ingeniero, civil, un arquitecto. Por supuesto que se puede, todo se puede, digamos, construyen en pantanos, en otras ciudades del mundo, en el desierto. Acá estamos en un lugar privilegiado, seguramente se pueda. Estamos trabajando en eso. Intentar que la ciudad pueda crecer un poco hacia arriba, cambiar algunas cuestiones de la ordenanza del planeamiento urbano, que es muy vieja. Relación a estos dos temas, porque siempre digo, ¿quién estuvo primero en el barrio? ¿El frigorífico o los vecinos? Ahí nuestro código no previó, si se quiere, ¿no? Que una fábrica o que vecinos se puedan instalar a una fábrica. Entonces queremos que no nos vuelva a pasar. Nosotros estamos teniendo vecinos cerca, por ejemplo, de la fábrica Niza, donde de pronto antes no había población vecinal y ahora de pronto se está loteando. Viendo todos esos detalles que me parece que son sumamente importantes para convivir, ¿no? Tener la industria que produce puestos de trabajo y la sociedad que quiere vivir en una ciudad relativamente linda. Andy, cambio de autoridades en el PRO, se vienen elecciones, contame los detalles. Sé que estás en ese tema. Bueno, vos sos uno de los firmes candidatos a presidente. Sí, sí. Por cuestión de edad siempre uno se, y bueno, probablemente sea secretario general del partido. Sí. Pero estamos en ese tema. A fin de año se vence. Nosotros heredamos, todo es herencia. Todo es herencia. Es como una cuestión que no se termina más en este país. Heredamos un partido bastante destruido del senador Abdala, ¿no? Sí. Y bueno, lo llevamos a un estado bien en cuanto a las cuentas, la situación en el banco, la justicia. Sí. Y ahora es un cambio de autoridad entre Gabriel Arriolo y probablemente Federico Fonsarra acá de Villa Marcelo. Esa es la idea. Veremos si después hay una lista interna, qué es lo que sucede. Sí, sí, sí. Pero sí la herencia, ¿no? Recién escuchaba al gringo Bonino también y no comparto ahí porque me parece que hay que ver un poco más la nueva política, ¿no? Siempre veo como partidos agarrándose del pasado y no, ya está, Andrea. ¿Cuántas veces probamos? Tenemos que salir. Y yo tengo miedo que el año que viene pase lo que le pasó a Macri, que veníamos bien y en las PAS un cinturonazo que no. Ah, no, por favor. No, no, no. Cristina hizo un anuncio. Yo voy a militar. No me importa ningún cargo, Andrea, yo voy a militar para que la gente entienda que no volvamos a repetir lo mismo. Que nos estamos comiendo, literal, todo lo malo ahora. Sí. Todos. La sábana es corta, el colchón es gigante, no nos podemos tapar todos. Bueno, lo estamos bancando ahora. Intentemos aguantar porque este esfuerzo, Macri siempre dice hasta que mi ley llegue a los números que teníamos nosotros en las PAS o del 2000, yo no me acuerdo ni la fecha. Falta. O sea, hicimos un esfuerzo enorme, lo tiramos a la basura, volvieron estos ladrones que nos reventaron, como nunca emitieron con la maquinita. Sí, sí. No podemos permitir que eso pase. Nosotros entendemos, yo he escuchado recién el bloque anterior, se entienden los jubilados, se entienden los profesores universitarios, se entiende todo. Y lo mismo pasa en la provincia y lo mismo pasa en el municipio, porque la sábana quedó agotada. Pero hay que bancarla, me parece que es la oportunidad. Hay que bancar, bueno, sí, por supuesto, lo que pasa es que la gente está como muy ajustada, pero bueno. Yo veía hoy unos indicadores, el riesgo país bajó como nunca, a niveles de hace cuatro años. El dólar, yo militar, en su momento hay un video donde está diciendo el dólar se va a ir a cinco mil, un desastre, no pasó. Una empresa diciendo voy a invertir en un gasoducto, en poder enviar gas licuado a venderlo al mundo. Otra río tinto, la mayor inversión en minería. Entonces algo estamos haciendo bien. En seis meses, siete, aguantemos un poquito. Hay que resistir, hay que resistirse. Bueno, muchos dicen, los expertos, los economistas, que el año que viene va a ser un cambio, bueno, y que se va a sentir, ¿no? Que la gente va a dejar de estar tan apretada porque ya no va a más. Y lo que tiene este presidente es que cumple lo que dice. Cumple lo que dice. No, le importa, yo creo que no le importa la opinión pública, prácticamente le importa la opinión pública. Él es muy de las redes, de Twitter. Iba a derogar la ley del aborto, bueno, habló sobre las no vacunas, que no, no, no está cumpliendo todo, pero... Todo no se puede. No, bueno, pero hay que cumplir. Aunque cumpla lo económico, yo ya estoy feliz. Con lo económico me conformo, después hay tiempo para debatir. Pero, algo es algo, ¿no? Bueno, con las políticas de género, todo lo que se usaba, ¿no? Con el feminismo, ¿no? Y las políticas falsas, ¿no? Sí, siempre banderas y en el fondo un presidente golpeador. Sí. La bandera del feminismo y por atrás la mujer, la esposa, la compañera, ahora no puede volver al país por miedo que le pase algo, digamos, ¿no? Entonces, lo mismo con los derechos humanos, con las abuelas de plazas de mayo, todas causas nobles usadas para política y para robar plata. Me gusta tenerte, me gusta porque, bueno, siempre viene siempre el concejal Andy Forgione. Gracias, Andy. Gracias, Andrea. Bueno, gracias por acompañarnos. Viene muy bien el programa, ¿eh? Nos reencontramos el miércoles por JO Producciones y el domingo, San Luis Más Streaming. Gracias, gracias. Chau, chau.